No puedo atraer el fuego de estos güeyes O que me vengan a buscar a mi Y irlos a revivir Es absurdo, me los llevo hacia acá Órale, órale, sígueme güey, sígueme Aquí estoy, perdón, aquí estoy Ven, entrale Ven acá, estúpido Mou Ya está morimundo, matelo Aguas con sus misiles Todavía falta el otro cabrón Es eléctrico, ¿cómo lo atacas con algo eléctrico? Si es eléctrico el Marley Algo que aviente fuego, le bajan más con algo que aviente fuego Ahora es con sus ataques de mercuras Acá estoy, acá estoy Marley Aquí estoy, aquí estoy güey, no te muevas Aquí estoy, aquí estoy, entrale Órale pues No lo puedo atraer siempre que me va a matar Cabrones Ay güey, me mando a volar No, 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 ¿dónde vas Marley? Aquí estoy Ven con todo cabrones, ven con todo No, 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 ¿dónde vas Marley? Aquí estoy güey Aquí estoy güey, aquí estoy, ven Ven por Z Ya ven que fácil es Ni les pasa nada a ustedes Pero ya andan de necios Ven aquí, aquí estoy Marley Aquí estoy, aquí estoy güey Aquí, 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 aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aguas con sus ataques de esos De embestida de eléctrico Entrale, entrale No, 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 ¿a quién le disparas? No, 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 aquí güey, aquí Fumbado en el Yes Porque se rimó cuando le dijimos Que no se rimara Ay, me mataron a mí también güey Sí, tú solito fuiste Yo lo maté Estas armas están chidas güey Se voy a morir Nadie lo paró Están como el Yes Nomás están viendo abajo en el piso Pensé que estaban ahí para pararlo No, 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 no Dejen que los maten Porque les quitan un chingo de lana güey Y es que nunca van a poder comprarse nada Recarga rápida, 105 Aquellos escudos y cosas útiles Si a alguien le sirve más Pero ese que traes ahí Quédatelo Y tú también, Goka Porque les regenera la salud Tiene más capacidad ¿Qué le quieres munición? Pues ahorita vendes armas A ver Estoy lleno Ay güey, ay güey Goka, yo te guardé algo a ti O no te guardé cosas güey Necesito hacer el glitch Para tener más inventario Porque Nomás ustedes no lo arman Bueno, no estuvo tan Tan difícil esta Ya al final, ya Se compusieron ¿Alguien necesita curación? Vámonos pues Ya cumplimos la misión A que no adivinan A quién ni se enojar A mí se murió Que saltó ¿Qué será munición? Vámonos pues Estuvo bien, ¿no? A poco no Dejenle apretado Cuando estén en un montón de cosas Déjenle apretado y se levantan Toda la munición y todo lo que les sirve Goka, no te oigo hablar, te preguntaba Que si te había guardado algo Ah, sí, me guardaste una pistolilla Ok, ¿y qué más? ¿Nomás? Nada, sí ¿Quién es el que anda más cuidado de lana? Apúrenle porque hay un montón de... Se siguen turisteando Van a salir más enemigos Y para salir de aquí Los van a torcer otra vez Apúrenle la cabeza La cabeza Apúrenle el impacto crítico Aguas con el enano Yo digo que corramos O quieren volverlos a matar Carajo ¿Quién aventó un cohete? ¿Qué hicieron, cabrón? Síganle, síganle Crúcenle, crúcenle ¿Qué pues con el... Con el Jess? No, pues síganle, síganle Yo los estoy distrayendo Para que ustedes pasen El Jess Aguas, aguas con los stacks Brinquenle, brinquenle Esos barriles, Goka, mira Es un barril ácido Y uno eléctrico Si les disparas, explotan Disparale, disparale ¿Cómo? ¿Nada? Ni de asalto Ni de sub Ni de escopeta ¿Nada? Pues equipate Nomás equipate Con un solo franco Para no tener tanta variedad De armas No chingues Tienes que tener Un rifle de asalto Y una escopeta Y un sniper También no jodas No me digas Que traes como tres o cuatro ¿Ves cómo tener Otro soldado? ¿Dos qué? Para dos armas ¿Y la ranura Para el arma ¿Dónde está? No la tengo Deberías tener Desbloqueada Tres, güey Pero en tu inventario Creo que te dan Una Creo que te dan Un ítem Para desbloquear La ranura, güey Cuando hacemos Una misión Te la dan ¿Qué hiciste con él? Bueno, y no Y la tengo pendiente No, güey Ya lo hicimos Es de las primeras Cuando volamos La barricada, güey Ah, qué desmadre Con ustedes, cabrón Yes, maldita sea Voy a expulsar, cabrón Tantos lugares Donde podemos Comprar cosas Tan seguramente Y se tienen que quedar Donde hay un montón De stacks En estampida Al rato Van a salir más Ah, qué desmadre Ah, qué desmadre Mira, Goka Se supone que Debes de tener Tres ranuras Ya, güey A ver Aquí todos Podemos comprar Armas o cosas Aquí A ver Goka No, ¿cuántas ¿Cuántas ranuras Tienes para armas? ¿Nomás dos? Sí Pero si en una misión Una recompensa Es una ranura para arma La usas Y para mí Que la vendiste O la tiraste, güey No sé Ni qué De seguro, güey No, no me la dio Porque Cuando la dio Yo vi en mis cosas Y no estaba ¿Cómo que no? ¿Y por qué no dijiste, güey? Bueno, bueno Mira No, güey No me dijiste Mira Nos tienen que desbloquear La otra Cuando nos den la ranura Para la otra Yo no me la gasto Y hacemos un glitch Ahí para que Te la doy Y luego Ya hacemos algún glitch Para duplicar el ítem Y ya para que tengas La otra ranura Nivel 6 Resistencia al fuego Ok Bueno Jess y Goka Mira El DB y el Goka Bien curados Eso es todo Entonces ya hicimos esta Dificultad normal Esta dice Consigue la llave De la puerta De la mina Y llévalo A Headstone Mine La nota que has encontrado Sugiere que la llave De la puerta De la mina Se encuentra En Slave Shave House Gracias a ti ¿Qué pasa?